Soy Lorena García de su noticiario Proveedores Petroleros y me encuentro muy bien acompañada por Alberto Forcelledo de la empresa Petrotécnica de México, para que nos comente también acerca de los productos que ofrece esta empresa. Bueno, Petrotécnica ofrece los servicios de simulación, en este caso se llama mecánica de dinámica de fluidos, en donde se pretende simular los diseños antes de ser producidos en la realidad y determinar el desempeño que tienen, de esta forma poder tener una especie de laboratorio en la computadora donde puedes hacer los experimentos y de esta forma poder ahorrar dinero para generar los diseños. Bueno, las ventajas de simulación también es poder hacer varios cambios al diseño, poder detectar problemas y bueno, en general poder hacer varios tipos de experimentos donde se cambian las variables de las características del petróleo, como el fluido, o sea, cuánto gas llevan, la densidad de temperatura y de esta forma poder determinar el desempeño de todos los componentes de los procesos petroleros como válvulas, bombas, tuberías. Bueno, aquí tenemos por ejemplo una gráfica, en donde por ejemplo les podemos enseñar las velocidades de un tanque gun barrel, aquí podemos ver la velocidad del tanque, este sistema de fluido está en el fondo del tanque y permite ver a qué velocidad se está llenando ese tanque. Si este sistema fuera perfecto veríamos que tendría una velocidad uniforme, es decir, tendríamos el mismo color a lo largo de todo el tanque. En este caso quiere decir que por ejemplo las velocidades son más altas arriba que abajo y bueno, en este caso necesitaría más tiempo de residencia para poder separar el agua del aceite. Esta es la forma computacional en la que lo hacemos, este se llama un mallado para poder realizar todas las operaciones matemáticas que se necesitan para calcular los flujos del petróleo y por ejemplo aquí vemos una opción en donde tenemos el mismo color en todas las ramas de la tubería, eso quiere decir que tenemos una velocidad uniforme en cada una de las ramas. Este es un diseño que ayudaría muchísimo a reducir el tiempo de residencia en un tanque de gun barrel. Ya que nos ha comentado un poquito acerca de los servicios que ofrece la empresa, coméntenos también acerca de la historia de la empresa, más o menos cuántos años tiene en el mercado. Bueno, PetroTécnica tiene más o menos como 10 años y bueno, se dan diferentes tipos de servicios de ingeniería, dan también capacitación de personal en diferentes áreas de la industria del petróleo y bueno, generalmente cuenta con una gran red de socios con los que se puede obtener una solución integral para la problemática de Pemex. ¿Su sede? ¿Dónde está ubicada? Estamos en Ciudad del Carmen, Ciudad del Carmen Campeche. Muy bien, ¿en el congreso cómo les ha ido? Bien, nosotros siempre nos gusta participar en estos congresos para tener la oportunidad de conocer nuevos clientes, así como también la posibilidad de podernos asociar con alguien más que nos pueda compartir sus tecnologías y de esta manera poder ofrecer mejores soluciones, por ejemplo a Pemex. Muchas veces la problemática es tan grande que no solamente una sola compañía puede resolver el problema y así es como buscamos alianzas para poder ofrecer una solución completa. Y bueno, aquí en el congreso siempre es bueno poder conocerlos. Así es. Bueno, y con respecto a la ciudad de San Francisco de Campeche, ¿es la primera vez o ya habían visitado antes esta ciudad? No, es la primera vez que vengo a Campeche, está muy bonita, la comida está muy bien, fui a conocer la muralla que está padrísimo y bueno, se ve una ciudad muy bonita, con mucha cultura. Bueno, pues Alberto, te agradecemos mucho el que nos hayas regalado esta entrevista, recuerda, somos un noticiario proveedores petroleros, mi nombre, Lorena García. Gracias.